Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. A partir del lunes 2 de enero de 2017 comienza el programa Escuelas Abiertas en Verano a cargo del Consejo Escolar con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Maipú. En la siguiente nota, la Presidenta del Consejo Escolar María Alza, la Inspectora Jefa Distrital María Marta Vargas y la Coordinadora de Escuelas de Verano Agustina Derdoi brindan algunas precisiones acerca del funcionamiento que tendrá la escuela. Bueno, estamos reunidas acá en la Jefatura Distrital de Maipú con María Alza, Presidenta del Consejo Escolar, y Agustina Derdoi, nueva Coordinadora de las Escuelas Abiertas en Verano, para presentar un poquito a la comunidad este proyecto, esta propuesta, que se inicia a partir del 2 de enero del año 2017, pero que en virtud de algunas reuniones y lineamientos que hemos recibido del nivel central a través de la Jefatura Regional, hemos empezado a trabajar en el marco de la UEGD, y bueno, ya tenemos designada la Coordinadora, que como decía recién, es Agustina, y la idea es por ahí socializar con toda la comunidad para que fundamentalmente los papás y las familias estén al tanto del inicio y de algunos mecanismos de inscripción para que realmente la escuela pueda tener el sentido que realmente merece. Las escuelas abiertas en verano son un espacio educativo, pero desde una perspectiva absolutamente distinta, la idea es tener un espacio recreativo para disfrutar algunas actividades propias del verano, con actividades acuáticas, pero también artísticas, deportivas y de otro tipo de recreación. En esta oportunidad y a partir de este año tenemos como propuesta alternativa una opción que pensamos para la franja etaria adolescente, que va a funcionar en la escuela secundaria número 1, y la idea allí es convocar justamente a jóvenes y adolescentes en el horario de la tarde, y después continuamos con las sedes que ya habitualmente se venían desarrollando, en las armas en la escuela número 13, en Santo Domingo con sede en la escuela número 7, y en Maipú, además de la que mencionaba en relación a la secundaria 1, tendremos en la escuela especial número 501 una sede, y la sede del CEF que nuclea todas las escuelas primarias y jardines de infantes de la planta urbana. Bueno, desde el Consejo Escolar, la actividad que mayormente aporta al programa tiene que ver con el servicio alimentario de comedor y también lo que es el DMC en las distintas sedes. El DMC, los alumnos desayunan o meriendan de acuerdo al horario en la misma sede. Y lo que tiene que ver con el almuerzo, se trasladan diariamente al comedor escolar centralizado. Dentro de las modalidades que tiene el programa, pueden asistir a la modalidad con comedor o sin comedor. Es una opción que eligen las familias al momento de la inscripción. Y tanto la sede de CEF, como decía María Marta, como la sede de Escuela 13 y de Escuela 7, cuentan con esta posibilidad. Ahora Agustina les va a comentar acerca de la inscripción a este programa. Mi nombre es Agustina y yo soy la nueva coordinadora de Escuelas Abiertas en Verano. Los invito a todos los papás a que inscriban a sus hijos. Las planillas de inscripción están en la librería Emilce, a disposición de todos los que estén interesados. Bueno, la idea es que aparte de la planilla de inscripción, también está una autorización de uso de imagen, de salidas educativas, para poder publicar fotos en el caso que tengamos que hacer alguna presentación, muestra y demás. Y bueno, la autorización de representación o traslado es por si nos movemos de alguna sede a otra sede. Bueno, y los invitamos a inscribirse. Yo estoy a disposición en la Jefatura Distrital. Y bueno, y contamos con el apoyo de María Marta y de María Alza. Todavía las designaciones de docentes no están dadas porque se realiza la asamblea recién el día 26 de diciembre. Por la Secretaría de Asuntos Docentes, también invitamos a los guardavidas que estén interesados en inscribirse. Porque, bueno, en las sedes podemos necesitar guardavidas que asistan en ese momento. Y bueno, y contamos con los recursos de los docentes de las escuelas de base. Bueno, en el nivel secundario, en el nivel primario, inicial y la modalidad especial. Esto tiene prioridad siempre por orden de mérito. O sea, por el directivo, el secretario, vicedirector, secretario, docentes titulares pueden acceder primero al cargo directivo. Luego se ofrecen a los docentes. Por ahí la convocatoria es también a docentes de educación física, profesores de educación física, de artística, de los diferentes lenguajes de artística. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la expresión corporal, con plástica, teatro y danzas. Todas las propuestas que se van a implementar en la Escuela Abierta de Verano están en función de actividades recreativas, con juegos de agua, con juegos con agua y también con el uso del predio de la pileta, en este caso, de la pileta del Atlético. Bueno, el horario que vamos a tener en las sedes son de 9 y media a 12.30 del mediodía. Y luego nos trasladaremos al comedor. Y turno tarde está pensado desde las 13 horas, 3 horas. La carga horaria de la Escuela Abierta en Verano es de 3 horas. Y bueno, para atender será de las 13 en adelante. Todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Y la modalidad especial. Por ahí lo que quería aclarar es que esto también se realiza en forma articulada con el municipio, a través de la Secretaría de Deportes, porque justamente es el municipio el que nos cede, a través de un convenio que ellos establecen con el predio de la pileta del Atlético, la posibilidad que los chicos puedan disfrutar de ese lugar, porque de lo contrario no tendríamos espejo de agua, digamos. Así que bueno, el trabajo más allá de ser una propuesta que proviene de la Dirección General de Cultura y Educación, en cada distrito es necesario poder articular acciones concretas con la Secretaría de Deporte de los municipios locales. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Municipio de Maipú informa, el pago del impuesto automotor se podrá efectuar mediante la Link Pagos. Verifique el volante de pago del impuesto automotor entregado por el municipio de Maipú. Tome nota del número rodado que se encuentra en el margen superior derecho. Cada número de rodado tiene asignado un código de pago electrónico de cajeros de Red Link. En el listado de pago Link, publicado en nuestro sitio web maipú.gba.gov.ar y en la página de Facebook, Municipio de Maipú. Usted deberá constatar su número de rodado para obtener el código electrónico, con el cual podrá efectuar el pago de la tasa en cualquier cajero de la red Link. Esta operatoria se realizará por única vez, ya que luego queda registrado en el sistema. Municipio de Maipú. El sábado 16 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo Municipal el primer programa de políticas socioeducativas denominado Jugar, Aprender, Compartir. En el mismo participaron los alumnos del Centro de Actividades Juveniles y del programa Patios Abiertos. Estamos en el Polideportivo Municipal, en el cierre de actividades de políticas socioeducativas. En esta oportunidad nos acompañan Miriam Gisondo, Coordinadora Regional de Política Socioeducativa de la Región 18. Mariana Moreno, quien es la Asesora Técnica Regional de Patios Abiertos. Y Manuela Rodríguez Fernández, que es nuestra Coordinadora Distrital de Política Socioeducativa. Y nos hemos dado cita hoy aquí, justamente para hacer un cierre de todos los programas. La idea surgió del equipo, coordinado por Manuela. Y la verdad es que celebramos la iniciativa, porque los chicos tienen la oportunidad de juntarse, de compartir, de disfrutar distintas actividades, que en este momento les va a contar Manuela. Nosotros esta jornada la planteamos con todos los equipos del Centro de Actividades Infantiles, el Centro de Actividades Juveniles y Patios Abiertos, como una jornada de cierre para todo el trabajo que se ha hecho durante todo el año. Cada uno de los coordinadores de los equipos ha trabajado con sus chicos. Y pensamos que estaría bueno e interesante poder juntarlos a todos en una jornada de cierre. Hoy la jornada está pensada para y por ellos. Primeramente tenemos una jornada de Educación Física con los talleristas de Patios y CAI, donde van a trabajar con los profes, que lo pueden ver aquí atrás nuestro. Después tenemos un almuerzo que se va a dar a todos los niños, como también se les dio un desayuno cuando llegaron. Y después más tarde vamos a tener dos jornadas. Una que está relacionada con las artes, que está a cargo de uno de los coordinadores, que es Luis Ginepro, de CAJ, donde vamos a todos colaborar y vamos a trabajar con distintas técnicas de arte. Y después vamos a desarrollar otra jornada que es referente a la música, donde los dos talleristas de música van a estar a cargo de la misma, donde van a cantar, van a tocar instrumentos, van a hacer percusión y también van a armar un karaoke para todos los nenes. Lo importante de esta jornada es poder compartir, aprender y jugar entre todos los nenes de todos los programas. Y lo más importante de todo es que todos trabajemos en conjunto para y por ellos. Bueno, me queda agradecer más que nada a María Marta, a Miriam y a Mariana, que nos están acompañando hoy. Ellas estuvieron todo el año dándonos apoyo, acompañando y guiando todo lo que es esto referente a políticas socioeducativas. Y queremos agradecer gentilmente también a todos los actores que protagonizaron también esta jornada, que son la Secretaría de Deportes, la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Cultura y Educación, todos los directivos de todas las escuelas donde participan los programas, que es la Escuela 501, la Escuela Secundaria número 1 y la Escuela Primaria número 8. Y también quiero agradecer gentilmente al Intendente, Matías Rapalini, a su Secretaria de Gobierno, Lorena Termin, que siempre nos estuvieron apoyando durante todo el año y más con nada con este cierre. Otra de las personas que quiero agradecer a la Secretaría de Salud y Acción Social porque hicieron una donación importante, un botiquín para cada uno de los programas, que me parece muy importante para destacar. Bueno, en esta oportunidad estamos haciendo los cierres de todos los programas, como explicaba María Marta y Manuela, de la Región 18. La verdad que es un placer acompañar a Maipú porque siempre me han respondido con el trabajo que venimos realizando durante todo el año, logramos el trabajo en equipo con la inspectora y con lo que es políticas socioeducativas. Simplemente agradecerle a los papás que confían en los programas de políticas y convocarlos e invitarlos a que se sumen a estos programas, a los centros de actividades infantiles, centros de actividades juveniles, que bueno, ahora comienzan vacaciones pero en febrero se retoman, y Patios Abiertos que continúa durante todo el año. Bueno, desearles felices fiestas y felices vacaciones para todos. Bueno, buenos días. La verdad que muy feliz de estar en este encuentro, feliz porque se haya podido realizar. Muy conforme y muy contenta con el rendimiento de este equipo que se conformó este año. La verdad que me sentí muy apoyada. El trabajo en equipo siempre es importante y las cosas salen mejor. Así que realmente feliz por el programa, para que continúe, para que crezca en este distrito y para que todos los chicos puedan tener un lugar en donde concurrir, en donde realizar diferentes actividades fuera de lo que es la institución de la escuela. Y como dijo Miriam, también invitarlos a que conozcan lo que es este programa, que conozcan especialmente yo, me refiero a Patios Abiertos, que es un programa en donde hay un montón de talleres interesantes para todos los chicos. Y que está bueno que se acerquen, que lo conozcan y que formen parte de esta comunidad, en la que los docentes que forman parte y la coordinadora dan todo, realmente todo, para que lleguen a lograr cosas increíbles cada uno de ellos. Así que los felicito y les doy un gracias muy especial. Y como dijo Miriam, les deseamos felices fiestas y realmente muy feliz que esto esté ocurriendo hoy en Maipú. Así que los saludo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.